La Salle tiene una amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones y el MET es el máster universitario oficial que habilita para la profesión de ingeniero de telecomunicación. Está estructurado en seminarios y en proyectos basados en casos reales y tutelados por profesionales que han vivido el caso real. El planteamiento del caso Sportnet comienza con un pliego de requerimientos técnicos sobre los cuales el alumno irá desarrollando soluciones adaptadas para dar respuesta a una red de datos local, LAN y extendida, focalizada en un operador audiovisual, aunque serviría para cualquier tipo de empresa que utiliza ampliamente este tipo de servicios. Mediante un enfoque incremental el alumno va añadiendo nuevas funcionalidades al caso que va simulando y validando su funcionamiento, consiguiendo al final una solución global que da respuesta a las tecnologías usadas tanto actualmente como en un futuro próximo. En este caso realizamos un planteamiento de un caso parecido a los que realizo yo en mi empresa. Los alumnos construyen un prototipo real de un robot con sensores y distintos motores controlados desde la plataforma Arduino. Aparte de eso, desarrollan una aplicación con Android para visualizar estos sensores y controlar el motor desde ella. En nuestra asignatura ponemos el foco en los proyectos tecnológicos, es decir, en los proyectos que usan las tecnologías informática, electrónica, comunicaciones y dedicados al concepto de Smart Cities, es decir, tecnología en las ciudades, en el territorio, al servicio de la relación con el ciudadano. Proyectos de cualquier tipo de servicio público que se enriquece, que facilita la relación ciudadano-administración mediante el uso de las tecnologías. Un destinatario habitual, un cliente habitual de estos proyectos son los ayuntamientos, las administraciones locales, territoriales que tienen ciudadanos a los cuales deben prestar servicio. Estos servicios se optimizan mediante la tecnología o se pueden crear nuevos servicios al ciudadano mediante la creación de proyectos tecnológicos. Y finalmente, muchos de nuestros alumnos van a crear empresas, es decir, van a ser emprendedores. Cómo desde una idea pasar a un proyecto y a la creación de una empresa es también uno de los objetivos de la asignatura. Por tanto, fomentar los proyectos con la administración y fomentar la creación de empresas. Mirando hacia el futuro, nace Charcha Uberta, un proyecto de la Generalitat avalado por la Unión Europea que apuesta por las nuevas tecnologías de la mano de Imagina. Para garantizar el acceso a la banda ancha de todos los ciudadanos en condiciones de neutralidad e igualdad, con un objetivo, llevar la fibra óptica a todo el territorio. El caso Open Network se basa en un caso real, en el despliegue de redes de fibra óptica en zonas geográficas extensas y aprovechando las infraestructuras existentes como líneas de ferrocarril, carreteras, autopistas, que se pueden utilizar para desplegar la fibra óptica. Desde mi experiencia en el despliegue de redes de fibra óptica en un operador de telecomunicaciones, el caso permitirá a los alumnos trasladar aquí los conceptos teóricos que han aprendido durante tantos años de estudio en un caso real de empresa. Finalmente, para dar una aproximación más real al caso, un tribunal formado por expertos del sector empresarial son los que valoran el trabajo desarrollado por el alumno durante todo el curso. Es muy interesante para los alumnos porque está enfocado a la metodología de trabajo de las empresas en proyectos de este tipo, ya que es totalmente extrapolable a proyectos parecidos que convivan el mundo hardware con las aplicaciones móviles. Xarxa Uberta cuenta con personal propio altamente formado que desarrolla soluciones tecnológicamente avanzadas. Este tipo de proyectos requieren de inversiones muy elevadas y las empresas participan de procesos de licitación para ganarlos. En nuestro caso, simulamos un proceso de licitación con la administración pública, donde los alumnos podrán aprender los mecanismos de relación y cómo se presenta una oferta frente a la administración. El horario es muy flexible y es compatible con el horario laboral y además se puede cursar full-time o part-time. El alumno podrá realizar su TFM integrado en nuestros grupos de investigación o bien en prestigiosos centros del extranjero, tales como la ESA, el DLR, etc. Gracias. Gracias.